La, 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 aquí hay un puerquito, está bien con un derechochito, ¡ay, ay, qué bonito! ¡Hi! Hola a todos, ¿cómo están? Les hablo a su amigo Fire Sword y estamos de vuelta en un nuevo video, chicos. El día de hoy, amigos, estamos de regreso en un nuevo video de la serie de supervivencia, otro viernes. Recetas más, chicos, que comparto con ustedes para jugar un ratete a este juego que se llama Minecraft, que está lleno de cubos bizarros y cosas extrañas, joder. Así que, pues, nada, vamos a continuar con nuestra aventurilla, chicos, que me gusta, que, 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 me gusta jugar, joder, me cago en la mar. Son las 8.49 de la mañana, me he despertado y, joder, tengo que grabar, tío. Es que es el destino, es el destino. Por lo general, cabrón, en las noches, pero esta vez me dije, es de mañana y es un buen momento, es un buen momento. Vamos a llevarnos nuestras cocinis, joder, y vamos a continuar con nuestra gran aventurilla, nuestro gran viaje. Y ya es momento, ¿no? Ya es momento de continuar. Y va a ser como un corte o algo así, buscando lo que sería el bioma este, que es puro de llanura, ¿sabes? Para poder construir mi granja y todo eso. Que sí, ya hemos decidido, voy a hacer una granja, voy a hacer una granja y, seguramente, hagamos también una casa del árbol junto a la granja y hagamos muchas cosas junto a la granja. ¿Por qué? Porque es mejor así, construir bastantes cosas al mismo tiempo y así, pues, mejor, ¿no? En la granja, ¿qué vamos a hacer? Pues, muchas cositas, seguramente plantaciones de patatas, zanahorias, ya saben, lo típico. Y, aparte, me gustaría tener, porque me lo dijo, este, otra suscriptora que, este, hiciera como una recolección de ovejicas, pero de muchos colores. Joder, no está mal, ¿y por qué me he metido aquí? No lo sé, he visto un hoyo con agua y he dicho, esto aquí me tengo que lanzar, pero no ha sido la mejor idea del mundo. ¿Tengo algo para salirte de aquí? Sí, tengo cositas. Vamos a poner un poco de, ah, tía rica, para salir para allá arriba y nos vamos para arriba y ata, y ata. Así que sí, este, vamos a ir a lo lejos, a ver si encontramos ahora sí un buen lugar para vivir y todo eso. Súper bonito todo y a ver qué tal, porque hay puro bosque por lo que estoy viendo, joder. Y no es que sea, wow, el bosque, pero que lugar más asombroso. No es que esté mal, sino que aquí no puedo construir nada, hay un montón de árboles, ¿sabes? Y tendría que quitar un montón de cosas para poder, pues, construir a gusto, más que nada, ¿no? Joder. Y pues, bueno, ¿qué tal les ha ido en sus vidas, chicos? Que siempre les pregunto, me cago en la mar. Vamos a obtener un poco más de chuleticas, joder, para el viaje. Y voy a estar usando más el hacha de piedra para eliminar monstruos. Porque baja más. O eso debería de... Porque hay más, perfecto. Y pues, bueno, sí, jajaja, estoy un poco atontado todavía porque acaba de amanecer y se nota, se nota, se nota, que a Firezor apenas se le están prendiendo las pilas de las tonterías que dice. Y Firezor, ¿a qué los vas a dejar a decir tonterías? Pues hasta que me despierto un poco más, pero no pasa nada, eso va a pasar muy rápido. O sea, son vacaciones, chicos. No sé por qué en las vacaciones siempre, siempre, en lugar de levantar mi tarde me liberaron todo temprano. Pero no es por nada, sino porque me gusta hacer cosas en el día, ¿sabes? Pero Firezor, ¿no te levantabas temprano cuando ibas a la universidad? Pues la verdad es que sí, pero esto no es lo mismo. Ahora no es por obligación, sino por hacer tonterías nomás, ¿sabes? También estoy viendo un montón de animes y tal, ¿sabes? Como el de Pokémon, que me está pareciendo una cosa muy divertida, muy entretenida, cuanto menos, ¿eh? No me la tomo en serio porque ya sé cómo es Pokémon y me voy a terminar enojando si pienso que es una serie seria, que no lo es. Así que, pues eso. Así vamos a un montón de cositas. Y no lo pretende bastante lo que es la serie Pokémon, ¿eh? El Sol y Luna, si no la han visto, se la recomiendo. O sea, para todas las edades y esas Ketchum ahí haciendo tonterías, como siempre. Ash, este, salsita de tomate. Y ya está. Qué divertida, cuanto menos. Ya lo digo. Y Mimikyu, joder, es el top del mejor Pokémon hasta ahora, joder. Y claro, los de la primera generación también. Pero bueno, dejemos de platicar de Pokémon porque me gusta platicar cositas así, chicos. A alguien le interesará mi vida. Estoy buscando, digo. Es que es lo importante de todo esto, buscar el sitio perfecto. Pero es que realmente no encuentro el sitio perfecto. Es así de simple, chicos. Cuando lo encontremos, dejaré de decir tonterías y platicar babosadas. Y nos pondremos a construir, pero por el momento... Por el momento lo veo complicado. Es que ve, otra vez la taiga esa del nabu, tonta. ¡Eh! Por ahí ve, ya veo pastos altos. ¿Ven los pastos altos? Coño. R, ahí está. Mi super zoom. Que me tengo Optifine instalado, ¿eh? Por cualquier que me pregunte, Fire Sword, ¿cómo te va bien Minecraft? Es que tengo Optifine instalado. Vamos a matar a un Kini. Vamos a conseguir un montón de comida. Ya lo digo yo. Porque es que... En la serie anterior, que fue la serie Fire Sword, me pasé millones de años comiendo zanahorias y que sandía. Porque es que no había animales cerca del desierto, ¿sabes? Entonces, pues... Estuvimos largos episodios comiendo nada más verduras. Y eso no le hace bien al cuerpo, chicos. Por lo menos para mi cuerpo. Que ya estaba muriendo de hambre. Porque a cada rato se me bajaba la barrita de comida. ¡Joder! Este es el lugar perfecto. ¿Qué pasa? Hemos encontrado el lugar, chicos. Debería dejar de matar animales, ¿verdad? Porque va a ser una granja y necesito traer animales. Y no me da muchas ganas ir hasta el extremo del mapa para traerlos. Para el granero y todo eso. Mira, perfecto, tío. La llanura. Oh, y el sol bajando. Una vez más. Pero Fire Sword, que es un rectángulo naranja. Coño, otra vez. Empezamos con lo mismo. Y ahí va la lunica, ¿ve? Que parece ser que es como una luna llena o algo así. Un eclipse, tío. Que la luna es blanca. Dios, ya empezaron a salir los monstruos. Debería dormir, ¿verdad? Muere, perra. Hasta luego. Se ha muerto. Vamos a poner en nuestra cama y dejar de hacer tonterías. Porque me van a matar otra vez. Como el episodio anterior. Maldito Enderman. Eres un mierdas. Me ha matado. Me ha matado. Y sin remordimientos ni nada. O sea, ni miramientos. No, no te va a matar. Fire Sword. Y me mató. Debería dejar aquí mi cama, ¿sabes? Vamos a echar un vistazo a los alrededores para saber más o menos dónde quiero posicionar mi... Uy, esto me gusta, ¿eh? Ese lago de ahí me gusta. Para saber dónde posicionar nuestra granja. Quiero posicionarla cerca del agua. Porque cerca del agua puedo poner, por ejemplo, un puente y poner una zona de pesca con botecitos y tal. Un puente que nos lleve hacia otro lugar. Uy, uy, uy. Ese lugar me gusta. Vamos a llevarnos nuestra cama. Porque quería dejarla ahí para el spawn, más que nada. Si me matan, aparecerá ahí de nuevo. ¿Saben? Pero... Mejor me la llevo. Y dormimos de ese lado. Al fin y al cabo no creo morirá justamente ahora. Y va a ir a la mina. Les digo desde hace dos episodios. Vamos a ir a la mina, ¿eh? Hoy. Pero no hemos ido. Porque... Porque no hay prisa. Quiero encontrar el lugar perfecto y empezar a minar y todo eso. Que, por cierto, por aquí parece interesante. Vamos a poner... No sé por qué no se estaquea la madera, ¿eh? Es muy raro todo esto. No sé si es un bug. Vamos a tapar esto. Nah, no hay nada, ¿verdad? Nah, no hay nada. Vámonos. Creí que era una cuevica. Dije, joder. Ya me hice el día. Pero mira qué bonito lugar para construir. Ay, esta sí es una cueva de verdad. Y por cierto, ahí se murió un esqueleto. Mira, hay una... Hay una... Hay una... Hay una flecha tirada. Oh, yeah. Dios, qué miedo me da todo esto, chicos. Por cierto, hay que activar la música. Porque siempre la quito para cuando hago videos hablando de tonterías. Ya saben cómo soy. Hay un 14, por ejemplo. No lo sé. Wow, wow, wow. Esta cueva promete mucho, pero ahora mismo no voy a ir. Ahora mismo no voy a ir. Ahora ya no me dieron ganas de ir a la mina. El siguiente episodio tal vez. O cuando lo necesite. Porque por ahora no necesitamos nada de materiales, ¿sabes? Lo que necesito es establecer mi lugar. Mi lugar perfecto. Pero recuerden, esto es una granja. Debe ser gigante. Y este lugar no es muy grande que digamos. No es muy grande que digamos. Lo que estoy viendo. Vamos a subir un poco. Para que podamos ver un poco más desde arriba. Y planear nuestras maldades. Vamos a comer un poco. Vamos a comer. Ya, podríamos hacer lo siguiente. Por lo que estoy viendo, esto es como una uves. Entonces, de algún lado de estos puedo construir ya lo que es mi casa. Lo que es el granero o como quieran llamarle. Va a ser de color rojo, obviamente. No sé exactamente cómo lo vamos a hacer. O sea, con qué materiales. Pero ya les digo yo que va a ser por alguno de estos lados. Seguramente es aquí. Aquí en medio del agua. Y por los lados, ¿sabes? Construyamos ya lo que serían las granjas. De un lado pueden estar los animales. Y del otro pueden estar las plantaciones. Como les digo, en los animales me dijeron que les gustaría. Bueno, fue Kitsune Nekokun, creo. La suscriptora que me dijo. Fades, ahora estoy una de las ovejas de colores. Pues, me gustaría hacerlo. Estaría entretenido, ¿no? Lo típico que es hacer en Minecraft, ¿no? Pero, es lo que digo. Me gustaría hacer aquí mi casa, de momento. Pero no sé cómo. No sé con qué materiales. Porque claro, por lo general. Los graneros son de color rojo, ¿no? O es lo que tengo así imaginado. De lo que es un granero. Si me dijeron, Fades, un granero. ¿De qué color es? Pues rojo. Oh, creo. Y ya está. Podríamos hacerlo de madera. Pero es que no queda guapo. Quedaría feíto. Sí, ¿sabes? Por aquí. Pero lo malo es que por aquí hay cuevas. Y tanta tontería. No importa lo de las cuevas. Porque puedo hacerme por aquí mis minas. Y sería fácil accesar a ellas y tal. ¿Sabes? Pero el problema principalmente es... No sé de qué construirlo. ¿Sabes? Puede ser de piedra, ¿sabes? También. Pero es que en piedra queda feíto. Podría hacerlo también de... De ladrillos. Los ladrillos se obtienen con clay. Con lo que es arcilla, mejor dicho en español. Y esa debería de estar por aquí. Si es que no lo sé. Vamos a hacer una pequeña prueba. Me llevo todo esto. ¡Ay, me lo llevé! ¡Ay, me lo llevo! ¿Qué tiro? La seta de esta fantasma. Me cago en la madre. Y estamos. Perfecto. Vamos a llevarnos un poco y vamos a hacer unas pruebas, ¿vale? Vamos a hacer unas pruebas para saber qué material necesitamos para construir nuestro... Buen hogar. Y a partir de ahí... O sea, primero lo que necesitamos es nuestro hogar, ¿vale? Necesitamos nuestro hogar y tal. Pero... Es que va a ser una burra... Es que es tan horrible usar lo que es la arcilla. Es tan horrible porque... Necesitas un montón de arcilla para hacer un solo bloque, ¿sabes? Vamos a poner nuestro horno por aquí. Ya saben cómo se hacen los ladrillos estos de piedrica. Vamos a poner un poco. Y esto que vaya ahí. Y vamos a hacer las pruebas, yo que sé. Pero por el momento, este va a ser el lugar. Este va a ser el lugar, sí, 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 sí. ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué tal van nuestros ladrillos. A ver si ya se calentaron. Ahí van, tío. Oh, ladrillines. Vamos a poner... ¿Por qué tengo dos? Ah, sí, porque me morí. Vamos a ponerme esa de crafteo. Y el crafteo... Por favor, dime que es de cuatro. Bueno, al menos es de cuatro, tío. Pero necesitamos mínimo como... ¡Uh! Un montón de stacks de esto, eh. Podría quedar guapo, ¿no? Lo que es el maldito granero con esto. Queda guay. Voy a buscar diseños por Google. Que siempre son bonitos, tío. Siempre que no tengo idea de un diseño, voy a Google, tío. Siempre tiene la respuesta para mí. Somos amigos. Vamos a poner el cofre. Vamos a guardar nuestra comidica. Todas las plantas de esta que recogí. Que después las colocaremos, obviamente. El cuero. La lana. De ahorita esta pestosa. Más dientes de estos. Y ahora sí vamos a dormir. Por aquí, ahora mismo, esto va a ser nuestro campamento, ¿vale? En lo que conseguimos todo lo que necesitamos. Que básicamente son los malditos... Ah, creí que era de noche ya. No sé por qué. Se me hizo raro, tío. En fin. Este... En lo que hacemos todos los bloquecitos estos de... De ladrillo, ¿sabes? No se necesita, pero un montón. ¿Pero sabes cuánto es un montón? Pues un montón. Un montón. Vamos a hacernos así como que... Como que... Una casa de acampar o algo así. Bueno, esto antes se solía hacer con lana, creo, ¿no? Pero no es suficiente. Así que usaremos madera. Haceremos una casa de acampar. Por lo mientras... Yo qué sé, tío. Por lo menos que parezca una casa o una base o lo que sea. No es que sea lo más complicado del mundo, pero... Necesito un lugar donde poder vivir y todas esas cosas. Y ponerle lucecitas. ¿Dónde pongo esto? Sí. Más o menos. Listo. Lo hacemos así. Bueno, chicos. Ya estamos de regreso. Hice un pequeño corte para ver si todo iba bien en la grabación y tal. Y aparte, ¿cuánto tiempo llevábamos? Llevamos como 13 minutos. Vamos a completar nuestra casa de acampar. Que la he estado completando un poco y tal. Para que no les haga tan aburrido. Fale, eso que te pasaste media hora construyendo esta mierda. ¿Qué es una casa de acampar, tío? ¿Qué quieres que haga? Ve, no se ve tan mal. No se ve tan mal. Se ve bonito. Se ve bonito. O eso creo yo. No he quedado tan mal, tío. Por favor, no me critiquen, chicos. De momento todavía no la terminamos. Así que no pueden decir nada al respecto. Y ahora debería de hacerme otra hacha cuanto menos. Dormir y tal. Y acabar el episodio. Ahora sí. Ahora sí. Ya casi terminamos. Ahí está. Solo tuve que cortar dos árboles más. No fue para tanto. Y tengo que romper estos cubitos que sobran, ¿sabes? Pero de momento no está mal, ¿eh? No está mal mi caja. Vamos a hacer un poco más estos lados que sí sobran. Y sí se ve más guapo y todo. Mi caja de acampar. Qué guay, qué guay. Voy a poner unas escalericas y tal. Pero este es el comienzo de la aventura, chicos. Aquí tenemos más ladrillos que he estado recolectando unos cuantos más. Ven, ya tenemos más. Vamos a hacer unos últimos. ¿Dónde están? Aquí están. ¿Ocho? Sí. Ah, no. ¿Cuatro, tío? Ah, sí. Cojones. Me cago en la madre. Tenemos diez. Tenemos diez. No está mal. No está tan mal. Vamos a poner unas cuantas antorchicas para que los monstruos no se jerquen. Para que no aparezcan por aquí. Porque como hay cuevas y todo eso por estos lares, pues me da bastante miedo. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a meter unas cuantas aquí adentro de mi casica. Mi casa de acampar. Ay, ay, ay. Esto es chido, país. Ay, ay, ay. Vamos a dormir. Ya está. Me cago en la madre. Que le hacemos tanto de tonterías. Me cago en la madre. Y ya está. Y ya está. Bueno, empezamos aquí. Ya tenemos nuestra casa a acampar un poco para que no la pierda de lugar y que la pueda ver a lo lejos y tal. Es un poco fea. Lo admito. Pero es lo que hay de momento. Está guapa, está guapa. Está guapa, está guapa. Y estamos consiguiendo un montón de ladrillos y no sé cuántos. Vamos a dejar todo esto aquí. Ya después los convertiremos en bloquecitos. Y pues poco más, yo creo. Hemos encontrado un lugar bastante guay, cuanto menos, para poder construir nuestras cosicas. Nuestra granja super, ultra, mega grande. Que ya con el tiempo la iremos haciendo porque tenemos un montón de materiales. Así que nada más, chicos. Eso es todo por el episodio del día de hoy. Joder, espero que les haya gustado este rato aquí buscando un lugar bonito, haciendo tonterías. Y nada más. Es que Firestorm es que acaba de despertar y dice tonterías nomás. Es que nada más, chicos. Esto es todo por mi parte. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden darle duro al botón de like. Así, duro. Eso suena un poco raro, pero dale duro al botón de like y comenten. ¡Suscríbete al canal!